La puerta es un día muy importante para nuestra institución. Estamos para cumplir 276 años del servicio a la comunidad iqueña y al Perú. El Colegio Nacional San Luis Gonzaga se fundó el 21 de junio de 1748 por los padres jesuitas, quienes habían recibido donaciones por los moradores de la ciudad de Ica, siendo su primer director el reverendo padre Gabriel Dorduña. Dicha institución con el pasar de los años fue modificando su nombre, pero por pedido y costumbre de la población se determinó que sería llamado San Luis Gonzaga, el cual está próximo a cumplir 276 años de creación, siendo uno de los colegios más representativos y emblemáticos de Ica. Mira, con la emergencia sanitaria hemos restringido algunas situaciones. Por ejemplo, hoy día la verbena serenata es virtual. Mañana, 7 y media, pisamos el pavión nacional en nuestro parque patamericano, salimos en procesión de San Luisito a San Francisco, va a oficiar la misa el monseñor, 8 de la mañana nos reciben, termina la misa, regresamos y salimos por J.J. Líaz y llegamos al coliseo, nuestro santo patrono, y la actuación central va a ser en el coliseo aproximadamente 9 y media. Termina la actuación central, que es muy protocolar, han asegurado su presencia el general Muñoz, el prefecto y varias autoridades. Después termina esa actuación central, pasamos a nuestro estadio, toda vez que por las restricciones sanitarias no hay desfile, estamos haciendo presentación de estampas costumbristas del Perú. Por emergencia sanitaria no se podrán realizar las actividades como se tiene costumbre, con la finalidad de preservar la salud e integridad de los estudiantes. Sin embargo, se cumplirá con desarrollarse actos que fomenten la integridad y la confraternidad entre los alumnos, con la intención de que no se pierda la mística de celebrar un año más de aniversario de la institución. Lo que queremos es que a pesar de las emergencias, que no se pierda la traición, lo que queremos es que se mantenga la mística, que los alumnos después de dos años, estos son espacios socioemocionales que pueden interrelacionarse los alumnos de primero hasta quinto. Estamos invitando a los exalumnos, ya vino bodas de oro, vino bodas de plata, estamos invitando a todos. Yo les digo a los exalumnos, en el santo del papá o de la mamá, nos invitan, están en la obligación de venir. Las puertas de nuestro vicentenario están abiertas para todos los exalumnos, de todas las promociones que puedan venir, y acá los organizamos y todos puedan participar en esta fecha tan importante para nosotros. ¿Cómo ha tomado la medida frente a no perder las clases? Porque eso también es importante, o de repente han programado sueto dentro del programa. No, no hay sueto. Lo que pasa es que en educación existe una calendarización que se hace al inicio de año. Dentro de la calendarización del inicio de año está programado el 21 como una actividad de identidad. Está programada esta actividad ya calendarizada que no repercute en las horas lectivas programadas. Nosotros debemos cumplir un total de 1.200 y a pesar de estas fechas excedemos en 14 horas más. De tal manera que las clases no se pierden si hablamos del dictado en sí, porque también un aprendizaje es esto lo que vamos a hacer, es un aprendizaje recuperar mística, recuperar identidad. Se pronunció sobre los bienes que tiene la institución educativa refiriendo que están bajo una administración privada, indicando que ellos no están en la potestad de ceder o donar los bienes, solo de administrarlos. Asimismo, invocó a los exalumnos a acudir y participar de las actividades a desarrollarse por el aniversario 276 de Fundación Histórica. Según la ley 27.758, dado por el Congreso, establece quiénes son los miembros y cuáles son sus responsabilidades y alcances. Son los que administran. Nosotros solamente administramos esos bienes, nosotros no podemos enajenar, solamente administrar. Correcto. Muchas veces la Dirección Regional no les ha querido dar presupuesto, requerir a los bienes que recaudan, que no tienen que ver en absoluto, me parece. No, por eso hay esa ley, que es una administración privada. De tal manera, el Ministerio de Educación tiene ellos, lo único que hacen pago son de los recursos de servicios básicos. Esa obligación es por ley, que le corresponde a ellos ejecutar. Finalmente, en este aniversario, un mensaje a la población sanluisal. Reitero la invitación. Esta es la casa de todos. San Luis González ha jugado un papel importante en la historia de ICA, en la historia del Perú. Esta no puede ser la excepción, al contrario, por intermedio de ustedes llegar a ellos, que nos visiten el día de mañana. Este es el colegio de todo ICA. Y vengan, que estamos con las puertas abiertas. Hoy, celebramos 276 años de historia. Nuestros alumnos, que vengan nuestros exalumnos, ¿por qué? Porque vienen exitosos médicos, ingenieros, empresarios, comerciantes exitosos, para que nuestros alumnos actuales vean que tienen espejo en qué mirarse, vean que hay paradigmas en qué seguir. Y eso es lo que falta. Falta que los paradigmas, los ejemplos, en vida se les dé el reconocimiento que se debe. ¡Gracias!